Muy bien, y precisamente a esta hora se lleva a cabo la audiencia contra el detenido por este crimen en el complejo judicial de Paloquemao. Allí está Andrea Holguín. Andrea, algo que la gente quiere saber es, ¿por qué no hemos visto todavía la cara del detenido? Luz Helena, muy buenas tardes. Pues hasta el momento no se ha mostrado al presunto violador debido a que se está haciendo la audiencia de legalización de captura y hasta que no se haga efectiva pues no se puede dar a conocer a los medios esta persona. Sin embargo, hace pocos minutos ya terminó y en este momento se está haciendo una solicitud, una muestra de ADN como compromiso por parte de la Fiscalía. Igualmente también se está haciendo la imputación de cargos y por último será la medida de aseguramiento. Pero nosotros nos encontramos aquí en el juzgado de Paloquemao en el 219A. En este momento se lleva a cabo, como les dije, la imputación de cargos también. Pero algo que ha llamado mucho la atención por parte de la Fiscalía fue el testimonio de una de las personas que atendió a doña Rosa Elvira en el momento en que fue encontrada. Ese testimonio ha cobrado muchísima fuerza y ese testimonio fue narrado por la Fiscalía. Que ella se encontraba en la carrera séptima con calle 45 en compañía de dos hombres, compañeros de colegio. Refiere que tuvo un poco de ingesta de cerveza y que de uno de estos hombres se fue y ella se quedó con el otro. Refiere también que posteriormente esta la llevó al Parque Nacional Obligada, atendiendo la hora en que se encontraban. Y que allí la golpeó, la golpeó con el casco de la moto en varias oportunidades en su rostro, en su cabeza. Y posteriormente la violó. Pero también hay material probatorio, aseguró la fiscal y fue que en el momento de la captura de este presunto agresor también se encontraron varios elementos en uno de sus maletines y en ellos estaban varios cuadernos con cartas a nombre de Rosita en donde le despedía perdón, le decía, pedía ayuda a Dios y también aseguraba que era su amor eterno y su mejor amiga. Todas estas versiones se están haciendo por parte de la fiscalía contra este presunto agresor. Además también la defensa ha dicho que no tiene un testimonio o no tiene pruebas fehacientes contra esta persona. En este momento nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que pueda pasar con esta persona, este presunto agresor que ha causado muchísima conmoción en Colombia.